¡Ey! Buenos días, mi noteros, ¿cómo estáis? Como se me rompió el trípode pequeñito que utilizo por aquí, os he puesto en el grande, que es un mastodonte y es un rollo para sacarle y ponerlo todos los días, pero bueno, por lo menos aguantáis ahí esto. Buenos días, ¿cómo estáis? Hace un día muy bonito, hace sol, hace calor, o sea, no hace frío, ¿vale? O sea, yo me he ido sin bufanda y sin nada, con la chaqueta, pero sin bufanda, o sea, que no hace frío, pero como la televisión decía que iban a bajar no sé cuántos grados, 10 grados me parece que dijeron, y va, yo a pojo nada, pero no, no, hace un día precioso y como veis tengo bastante luz. Todo esto es luz natural, así que mola. Vengo del Mercadona, he ido al Mercadona porque he tenido que comprar agua, se me ha roto la jarra, no es Brita, porque pues no es de la marca Brita, pero vaya, la jarra... ¿Cómo se llaman estas jarras? Para filtrar el agua, ¿vale? Y pues se me ha cajado. Estamos de verdad un torpe, se nos cae todo. ¿Las botellitas esas? ¿Os acordáis que compré el otro día una encima en que dije tendría que haber comprado dos porque se me rompe con nada. Se les ha caído otra vez y se ha roto, ya no compro más, se ha acabado. Ya no hago más el spray, lo compro hecho. No, porque hija, es que no doy a gasto con las putas botellitas. Y tampoco encuentro ningún suavizante que me guste, entonces he comprado el Mercadona que ya está hecho y ya está. Pero la jarra pues también se nos ha caído, se nos caen los platos, la vajilla, tengo nada y menos, y pues la jarra se ha ido a hacer tuñetas. Así que vuelvo a comprar agua porque iba a comprar otra jarra. Pero es que tal como están ya los filtros, es que he estado echando cuentas y pues no te sale mucho más barata, ¿eh? Y el agua de aquí es tan, tan, tan mala que aun con el filtro sí que se puede beber, pero no está tan buena como están las de garrafa, ¿vale? Entonces, pues, ya que la tenía, ¿no? Pues la estaba usando y tal, pero ahora que ya no la tengo, o sea, ahora que la tengo que sustituir, creo que no la voy a sustituir. Si el agua no fuera tan, tan mala, pues serviría, pero ya te digo, para este agua es imposible. Entonces seguía teniendo sabor, tenías que cambiar los filtros muy, muy a menudo y era un rollo. Entonces, pues ya que estaba ahí, digo, pues mira, vuelvo a comprar agua, ya está, porque es que ya te digo, no, tampoco te sale mucho más a cuenta lo de la grita y eso, de la osmosis y todo eso, de momento no voy a hacer nada, voy a tirar de agua, que de momento el mercadona, tiene el agua más barata, el mercadona, el supermercado más caro, de verdad, tiene cosas más baratas que otros, porque voy a hacer un pedido mañana, esto lo he comprado esencial, pero las ofertas empiezan mañana o pasan mañana en el Carrefour, porque esto del 2x1 de acumulación en el cheque ahorro, esta oferta a mí no me gusta, entonces no la cojo nunca y termina hoy, creo. Entonces mañana empiezan las nuevas ofertas y haré un pedido de las cosas que me faltan, pero había cosas que necesitaba con urgencia hoy. Y he visto que ya me han subido los precios, el papel de baño, queda el otro, el actú, las cosas que yo suelo comprar más baratas ahí y me lo están subiendo ya en el Carrefour. Pero el agua cuesta 86 céntimos, creo que te sale el litro como, no llega a 11 céntimos, cuando en casi todos los supermercados que estoy mirando cuesta el litro, unos 14, 15, como 13, como muy poco el litro. Y esta de fontagudas es bastante buena. Entonces, es más barata que incluso en la conchi, porque la conchi está ya, yo las compraba a 99 céntimos y está ya a 1,10 o 1,15, o sea, es que me sale más a cuenta al mercado, ¿no? Así que me he traído dos. De estas dos choritos me he traído dos y ya está. Le he traído a mi niño un café, que no es que le encanten los cafés de ahí, pero bueno. Bueno, tienen cappuccino, tienen el latte no sé qué, pero creo que es sin lactosa, tienen el espresso y tienen otro de avena o no sé qué, que por cierto, esto vale 80 céntimos creo, por cierto que yo sabéis que no soy muy amiga de las leches estas vegetales, de las bebidas vegetales, pero esta que me vino en la de Gustavox, es esta marca por si la queréis probar, si quieres, si buscas una buena bebida de avena, esta, te la aseguro, está impresionante. Visto, qué bueno está, tú. Primero la probé con los cereales que me mandaron, que están buenísimos esos cereales rellenos de chocolate, con esta cosa está buenísima y encima no me sienta mal porque pues no tiene leche, así que pues está muy bueno. Y luego entonces la probé con el cappuccino, también muy rico, y sola también está muy buena. Y me gusta, me gusta mucho, está muy muy buena, sí. Sí, 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 casi todo la de Gustavox, casi todo lo que viene me gusta, y si no me ha gustado a mí, le ha gustado a alguien de la casa, o sea, que la de Gustavox de momento la voy a seguir pidiendo porque pues la aprovecho todo. Entonces pues está bien. Y creo que voy a empezar porque mucha gente cuando hago la de Gustavox me dicen que por qué no pido la disfrutavox. Pues no sé, pues la pediré también, por probar, ¿verdad? Pues la pediremos también. Luego me pondré, a ver si me acuerdo de registrarme. Bueno, el chorizo picante que está ya a 2,20€, que mi marido ya lo ha abierto, le encanta este chorizo. El chorizo picante a mi marido, le vuelve loco. El papel de mani, pues que lo he tenido que comprar ahí, aunque mañana voy a hacer el pedido en el Carrefour, lo que voy a ver comprar mañana. Pero vaya, he comprado el de ahí, porque pues como el mío ya lo han subido a 2€, pues tampoco la diferencia, ya son 2,50€ creo que vale, y pues estaba ahí, digo, ahora no voy a ir a otro sitio, entonces pues lo he comprado ahí. Pero vaya, que supongo que lo seguiré comprando en el Carrefour. He comprado unos flanes porque se me han terminado las natillas, tengo que hacer y hoy no tengo ganas. Digo, los haré mañana, así que para hoy y mañana ya tienen flan. Ay, me he traído esto, que hace mucho tiempo que no me lo compré, a mí me gusta muchísimo, que lo puedo hacer yo con manzanas, pero pues me gusta tener las manzanas de postre, entonces necesitas bastantes manzanas para hacer esta cosa. Entonces sí, ya está hecho, yo lo tengo ahí en la nevera, me lo voy poniendo. Me lo pongo en el pan, como si fuera mermelada, si hago hojaldre, pues se lo meto, si me como una fruta que no sea una manzana, le pongo un poco, me lo pongo con las galletas, yo que sé, a palo seco, esto también sigo con todo. Le pongo un poquito de canela y esto está tremendo. He comprado leche, pero solo he comprado uno, uno o dos me parece que me he traído, porque pues voy a hacer un pedido en el Carrefour, entonces me traigo las cajas esas grandes, que ahí está a 88 céntimos. He traído un florida de estos, que pues les gusta mucho, esto es de naranja y mandar... No, esto es de naranja nada más, el que yo compro es de naranja y mandarina, pero no sé dónde lo compro, creo que lo compro en el Lidl, ¿no? No sé, pero vaya, esto les gusta bastante también, está muy bueno, este está muy bueno. A mí me gusta también el otro, este es en Florida, el otro es el Bahamas, el que tiene piña, pero claro, aquí los de piña no les gustan, pero a mí sí. Y he comprado esto, que quería ir al Bonaria, porque allí está a 1,80, porque en el Carrefour está a 2,80, entonces digo, pues voy a ir al Bonaria, porque está a 1,80, un euro es un euro, pero bueno, aquí está a 2... 2,05, una cosa así, digo, bueno, pues tú, ni para el Bonaria, ni para el Carrefour, ¿vale? Una cosa media, si no tengo que desplazarme tanto. Porque antes en el Bonaria yo podía pedir, pues esto, uno de esos trapajos, y lo que fuere me lo traían a la tienda, ahora no, ahora tengo que gastarme 25 pavos para que me lo manden a la tienda. Así que pues hasta que no necesite más cosas no voy a hacer un pedido en el Bonaria. Y a mí el Bonaria, pues no está cerca de aquí, aquí tengo el Mercadona, y en el otro lado, cruzando el puente, está el Lidl para allá, y si cruzas el puente para el otro lado, entonces tienes el Día y el Carrefour y la Sirena, ¿vale? Pero no tengo Bonaria, tengo que subir hasta el pueblo. Digo, ah, no merece la pena. Me parece que eran 20 céntimos más, y pues lo he comprado y ya está. Me he traído manzanilla con miel, porque últimamente los tés me saben todos muy... como que necesito azúcar, ponerle azúcar al té, ¿vale? Y me acuerdo yo que la manzanilla esta con miel del Mercadona, esto no tiene hidratos, no tiene azúcar, pero sabe a dulce, ¿vale? Esto es como si te estuvieras tomando una manzanilla y tú le hubieras puesto una cucharada de miel, en serio. Si necesitas una infusión dulce, prueba la manzanilla con miel de Mercadona. Sabe muy, muy dulce. Yo he probado otras con sabor a miel y no saben a miel para nada. Esta sí, esta está súper dulce. De los pañuelitos que me he quedado sin pañuelos he comprado estos chiquilinos que valen 1,15. ¡Qué calorón! De verdad, la menopausa me matará. Ah, sí, he comprado unas pasas, porque pues me hago muchos postres así con manzana, magdalenas con manzana, bizcocho con manzana, que no os lo grabo porque ya os lo he graba muchas veces, pero vaya, tengo planeado hacer unos cuantos postres diferentes y entonces os lo enseñaré. Pero siempre que le pongas manzana a un postre, ponle unas pasas, porque la combinación de las pasas con manzana es brutal. Entonces, pues necesitaba manzanas, digo, necesitaba pasas para ponerle a los postres con manzana. Esto que le compro de todo al perro y al pobre hámster, ¿verdad? Entonces le he traído las vasitas estas que le gustan mucho. Le gustan más las que le compro de fruta, pero bueno, aquí las que tienen son de miel. Entonces, pues, estas también. Se entretiene un rato con esto. Esto ha subido también. Esto creo que está ya en unos 60, unos 80. He traído un tomate triturado porque para los bocadillos y para los guisos el tomate triturado es esencial. Unos pimentitos porque es que no tenía nada de todo esto para esta noche y pues vamos a cenar bocatas y esto para los bocadillos se necesita. ¿Qué más? Ahora le he comprado una carrina al perro porque pues ya te digo, me cuesta horrores que se coma la comida. Me cuesta horrores. Y eso que se la he cambiado y como esta, esta, que se supone que no es muy buena, pero esta se la comía bastante bien. Entonces, como ya comía, ya comía por la mañana y por la noche, como ya comía bien, pero bueno, pues se la voy a empezar a cambiar. Entonces le compré la buena, que es esta, especial George de Terrier, pero no se la comió. Esta no le gusta. A él le gusta la comida mala, la comida buena no le gusta. Así que me cuesta horrores que se coma un plato de esa de George de Terrier, se la mezclo con todo, con jamón dulce, con hamburguesa, fíjate, es que ni con hamburguesa, se come la hamburguesa pero no se come las bolitas. Entonces pensaba, digo, esto se lo compraba yo cuando era chiquitito, le compraba el de, el de cupi, el de cachorro, pero que era de ternera y no sé qué. Pero últimamente, ya se lo había comprado también y no le gustaba. Y entonces, como ahora ya es adulto, digo, le voy a comprar el de adultos, que es de salmón y verduras. Él es muy verdulero, a él le gusta mucho cuando yo como y se come un cachito de brócoli, los guisantes, las espinacas, todo esto, a él le encanta el pimiento, le gusta mucho. Entonces, le doy un poquito de lo que yo estoy comiendo. Entonces, pues este es de salmón y verduras, así que, no sé, no es para darle la lata, es para mezclarle, esto yo ahora lo congelaré y entonces le pongo una puntita con la comida a ver si se la come. No lo sé, porque lo que te digo, últimamente es que ni siquiera las latas se la comía a las pequeñas. Y luego entonces, de limpieza, pues ya te digo, he comprado este porque el rosa, el ambientador textil rosa, es demasiado intenso, demasiado me gusta. Entonces, pues como se me ha roto la botellita también, digo, pues voy a comprar uno de estos, que ya tiene las botellas, ¿verdad? Como siempre, estás comprando las botellas estas porque se te rompe la tuya. Entonces, ya tengo la botella y ya tengo el ambientador. Y como ya había probado ese, el rosa, yo voy a probar este, que no sé si lo he comprado, el Carrefour tiene uno también azul que no me gusta como huele. Este pues no lo sé, la verdad. Uy, sale bien a presión, ¿eh? Quizás es demasiado sutil, pero huele como el ambientador a ropa limpia, ¿no? Me gusta. Y la botella saca el spray como a mí me gusta. Espero que me dure esta botella, la voy a esconder para que nadie la coja. No, no, este huele rico. Este a mí me gusta más que el rosa, ¿eh? No sé si lo he comprado alguna vez. No lo sé, pero me gusta. Vale, vale una chipita más barato que el rosa, pero no mucho. Y entonces, yo lo que estoy haciendo últimamente es comprar un limpiador, un limpio hogar grande, ¿vale? Y entonces, pues lo pongo directamente en el agua para fregar el suelo y lo pongo en una de estas botellitas con agua para, pues para todo, para el baño, para la cocina, para los muebles, absolutamente para todo. Pero, pues ya me he cansado del olor, ¿sabéis qué? Y eso que lo intercalo. A veces compro el azul, me refiero a estos dos de Mercadona. Si estoy en el Aldi, compro el del Aldi. Si estoy en el Carrefour, compro el del Carrefour. Pero mis favoritos son los dos de Mercadona, que son estos dos que os enseño por aquí, el de Aloe Vera y el Neutro, ¿vale? Que huelen los dos divinamente. Pero, pues me he cansado también de ellos. Entonces, no quiere decir que no los vaya a comprar más, sino que esta vez, pues quería algo diferente para no tener ese olor en la cabeza, ¿vale? Para dejar un poco de lado ese olor y volverlo a comprar más adelante. Entonces, pues he comprado el típico fregasuelo, ¿vale? El de Lavanda de ahí, este huele muy rico, no tiene nada que envidiarle al Champa. Es mejor el Champa. Si lo tienes barato, cómpratelo. Pero si no, pues este del Mercadona está bastante bien. El de Flor de Cereza se me queda ya un poco empalagoso. Prefiero el de Lavanda. Entonces, este huele muy rico. Y en un momento dado, si quieres limpiar los muebles y tal, echas un poco de esto en el agua y con una valleta húmeda también los puedes limpiar, que también lo he hecho. Oye, te deja un olor muy rico. Si no, tienes unos muebles de madera súper delicados, ¿vale? Entonces, pues este me gusta mucho, vale 95 céntimos. Y entonces, luego en plan Sprite para aquí, pues como se me ha roto la botellita también, entonces, iba a comprar un Sanitol en Amazon, pero no me acordé anoche de comprarlo. Entonces, como ya estaba aquí, digo, pues compro este. Tienen uno con legía y tienen otro sin legía. Entonces, he comprado el de sin legía. El higiene sin legía, multiuso es desinfectante que según pone aquí, pues te sirve para la cocina, para el baño, para todo, que es lo que yo quiero. Entonces, elimina el 99,9% de las bacterias, ¿vale? O sea, siempre te queda un poquito de bacterias por ahí, que de Dios que las elimine. Pero vaya, pues esto. Iba a comprar el oxígeno activo que yo no lo he probado, entonces, hay mucha gente que me lo ha recomendado, pero he leído y ponía que tenías que aclarar. Entonces, yo productos que tenga que aclarar, como que no, no, yo hacerlo dos veces todo, como que no, hija, no. Entonces, pues he comprado este. Pero vale, que cualquier día me compro el oxígeno activo pues para probarlo. Pero de momento he probado este, que no sé cómo huele. O que me parece que este es jabonoso, ¿no? Este es de los que hay que aclarar. Es que claro, cuando tienes mármol es diferente a cuando tienes, este es madera, ¿vale? Entonces es diferente cuando tienes mármol. El olor, el olor no me gusta. No, el olor no me gusta porque te huele a eso, a eso, a limpieza de hospital. Cuando entras en el baño que han recién limpiado, te digo de un hospital, pero de un hospital, de una discoteca, de cualquier sitio cuando está recién limpio, el baño, ¿verdad? Huele así a desinfectante. No, no, yo lo he cogido por eso, porque como limpio la cocina del baño con el limpia hogar ese, digo, a ver si es mejor un desinfectante que eso. Pero luego pensándonos es que lo limpio todos los días. Entonces, yo creo que voy a volver al limpiador porque esto no me gusta como que ya lo gastaré, madre mía, todo esto para gastar todo esto. Pero no, no me gusta este olor, no me gusta. Huele a eso, a desinfectante. No, no me gusta. Y eso que coció el de sin lejía, que ya no he querido coger el de lejía, digo, porque esto apestará a desinfectante, pero no, no huele, huele a desinfectante. Sin embargo, el sanitoin te desinfecta y no huele, huele, pues eso, a ocalito, incluso hay uno de manzana y tal, tenía que haber comprado el sanitoin. Pero bueno, ya lo tengo y ya lo voy a gastar. Sabéis que no soy de tener 200.000 productos hasta que no se me gaste este, no... Pero voy a procurar usarlo absolutamente para todo. Entonces, ahora que ya me han terminado mi jardín, ya me lo han terminado. Bueno, creo que le quedan un par de días, pero pues ya me han puesto la puerta, ya os la enchinaré, muy bonita, y me han hecho la valla. Lo que pasa que, ya te digo, la celosía está... Esto se ve todo. Se ve todo, todo. Entonces, nos vamos a esperar un par de días a ver qué decide... Porque claro, esto es comunidad, entonces, pues todo tiene que estar igual. Vale, aunque esté en tu casa, pero todo tiene que estar igual. Entonces, no sé qué van a hacer los vecinos, si se van a poner algo para tapar clava. Ellos les da lo mismo porque la mayoría no viven aquí. Son de segunda residencia, vienen en verano. Pero claro, yo estoy aquí todo el año. Entonces, se ve todo, se ve absolutamente todo. Y es que creo que deberían de haber hecho muro hasta arriba, coño. No, medio muro y media celosía. Es que se ve. Entonces, ahora te tienen que gastar dinero en poner algo ahí. Para taparlo todo, miren tú qué tontería. Pero bueno, mañana os lo enseño porque ya no están los obreros, ya me han quitado toda la valla porque claro, estaba todo abierto. Entonces, pusieron una valla verde, estas de tela, para que no se viera, para que no pudieran entrar en el jardín, vaya. Y no, no, ya está todo construido, ya me han puesto la puerta, una puerta blanca, el tirador es horroroso. Pero bueno, yo te digo, es comunidad, entonces tienen que estar todas iguales. Pero el tirador es horroroso, es como estos, ¿vale? Es de a mí, pero súper grande en la puerta, ¿sabes? A mí me gusta, pero bueno. Y la puerta así, de aluminio grande y bueno, por ahí bien, pero ahora pues tuvieron que tirar toda la valla. Entonces, claro, los demás son pequeñas terracitas, los demás pisos, porque claro, el mío es jardín, esquinero, ¿vale? Toda la esquina. Entonces tuvieron que quitar toda la valla e hicieron una zanja para poder poner la cosa esa. Quiero decir que las terracitas estas de los vecinos están todas herracholadas, lo mío es jardín, es tierra. Entonces pues tiene un pedazo de agujero, como las trincheras, ¿sabes? De la guerra. Tiene un pedazo de agujero enorme en todo el perímetro del jardín. Entonces eso me lo tienen que tapar todavía, no sé cómo lo van a hacer. Están debatiendo, porque ellos dicen que con cemento, mi marido dice que va a quedar es un pegote ahí que es mejor con arena, entonces están debatiendo a ver qué hacemos y que no. Así que no sé cuándo me lo acabarán. Pero vaya, yo creo que para la semana que viene ya estará. Y el paseo está súper levantado, me han levantado todo el paseo marítimo y dicen que no se va a terminar hasta San Juan. ¿Eso es para junio? Madre mía, de verdad. Bueno, pues es lo que he comprado este, pero que no me gusta. También te digo una cosa, el olor desaparece. Ahora que ya llevo, no sé, que llevaría un par de minutillos, ¿no? Ya no huele tanto. Bueno, pero claro, de hacerlo un día y otro y otro supongo que se me quedará en el horrecito, no lo sé. Pero vaya, no, no me gusta, no me gusta. Este no me gusta. Tenía que haber comprado la botella grande que tienen ellos que es imitación al Sanitrol. Esa tenía que haber comprado, pero como no tiene spray, coño, parecemos tontas ya, no podemos vivir sin los sprays, ¿verdad? Oye, mi abuela no tenía sprays y limpiaba divinamente. Pero no, no, ahora como no tenga spray, ¿verdad? Qué tontas son. Pues nada, esto es lo que he comprado, poquitas cosas, porque ya te digo, tengo pensado hacer un pedido depende de la oferta que me pongan. Porque yo eso del 2x1 de acumulación en cheque ahorro no me gusta. El 50% que vuelve ese tampoco me gusta. Yo tiene que ser ya, a mí la oferta ya. No me la pongas en el cheque ahorro porque yo la cobre dentro de dos meses, no, ya. Entonces, espero que pongan un... eso de un 3x2 o la segunda ni del 100% o una cosa de esas que yo pueda comprar algo que no sean marcas, por favor, que tengo que comprar cosas. De todas maneras, esta semana, no, la semana que viene, no estoy segura cuándo, nos tenemos que acercar a Barcelona, tenemos firmas y cosas raras, entonces tenemos que desplazarnos hasta Barcelona y voy a ir a un supeco que me habéis dicho, creo que era el supeco, me parece que se llama así, el otro día como hice el vídeo del Prima Pricks me estáis recomendando otros supermercados y entonces el supeco por lo visto son cosas del Carrefour pero más baratas que el Carrefour todavía. Entonces como he visto que hay uno cerca de donde tenemos que ir, nos iremos con tiempo y pasaremos primero. Pero de todas maneras voy a mirar unos cuantos supermercados que he visto que yo no tengo aquí como el consumo y tal pero que sí que están pues si no están en ahí en, ¿cómo se llama? En Milanova, están en Vilafranca y tal, entonces pues si te sale a cuenta de ahí dices tú pues si las cosas no te excederás la leche, el agua y tal está más barato oye vas una vez a la quince días ¿verdad? Te pasas la mañana por ahí paseas al perro y tal y ya te traes las cosas baratas. Entonces voy a mirar algunos supermercados que creo que hay un que hay un consumo y creo que hay el otro que también me había recomendado que no me acuerdo como se llama el ahorra más creo que también está. Me está recomendando también Pepco Pepco creo que es de decoración pero el más cercano creo que me queda como a 120 kilómetros una cosa así estoy mirando otro que me he recomendado también que ese solo está en Andalucía lo siento aquí no está he estado mirando y no está y otro también que solo está en Galicia aquí tampoco está cielo entonces te los quedan por aquí si eres de Vilafranca si eres del Vendrell si eres de Vilanovela y el Tru si ves que por aquí y por la zona del Garraf y tal pues si hay algún supermercado barato dime dónde está por fin para ir porque de verdad que es que hasta el Carrefour se está poniendo imposible yo claro decía bueno si están caros pero bueno todavía te queda el Carrefour ¿verdad? pero que va que vaya ni el Carrefour pero bueno espero que mañana haga ofercitas de esas que ellos hacen que pues puedes comprar un poco un poco más pero si no si no sé qué vamos a hacer esto ya de verdad que empieza a ser un problema porque es que está todo más caro la gente se estaba quejando en el mercado se estaban quejando y dice sí sí de 5 de 5 céntimos en 5 de 5 en 5 de 10 en 10 pero está todo más caro entonces pues cuando haces una compra a la semana en verdad pues se nota son 5 de aquí 5 de allí acaban notándose pero bueno es lo que hay verdad tampoco a ver siempre decimos tampoco podemos hacer sí que podemos hacer pero que a mí me dicen cuando digo tampoco podemos hacer nada y me dicen sí que podemos hacer echarse a la calle y tal y es que te diga de verdad vamos a arreglar algo echándonos a la calle no sé a mí si me aseguráis que vamos a ir todos yo voy así voy a tener yo que ir sola pero vamos si nos ponemos todos de acuerdo y vamos todos a echarnos a las calles a ver si de verdad porque decían estaba allí la pescadera despotricando diciendo que sí que el gobierno ha dicho que van a bajar no sé qué que van a bajar no sé cuánto pero si no bajan el pescado en fin que por lo visto las bajadas no se nota yo no sé si han empezado a la bajada pero la bajada en mi mercadona no se nota pero bueno no sé no sé dónde llegaremos no sé si lo podamos hacer el tiempo lo dirá ¿verdad? en fin no me hagáis demasiado caso nos vemos en el próximo vídeo os quiero mucho bye en el próximo vídeo Gracias por ver el video.